Música Yo se lo atribuyo a que tuvimos irregularidad, más que nada. La competitividad está, en Super TC 2000, en el TC ya hicimos podio, ganamos carrera en el tenis. Lo que pasa es que la mayor cantidad de abandonos y situaciones complicadas este año hicieron que a nivel resultado sea un poquito peor que el año pasado. Pero bueno, hay tiempo para revertirlo. Por manco, ¿será? Estuvimos ahí, estuvimos cerca, pero bueno, no se dio, hay que seguir luchando. Ahí me parece que es un conjunto de cosas, interpretar muy bien el tipo de asfalto y la tranquilidad que uno tiene en el momento de largar y obviamente la reacción al semáforo. Son una serie de cositas que hacen que largue bien. Música Ese es el objetivo real que tengo, no solo yo, sino también mi señora. Es el objetivo que sigo ahora que soy padre. Que es tan lento, no ayuda al Chorolet. Tendría que darle una manito ya, ¿no? Ya venía hace varias carreras que venimos corriendo con un poquito menos. Música Yo le sacaría el piso que le dieron al Ford o un poquito de carga trasera y le devolvería o las revoluciones que le sacaron al Chevrolet o el Garner que también nos sacaron. Una de esas dos cosas hay que darle para que el Chevrolet empareje no solo a Ford, sino también a Doge Torino y que el Ford se empareje también a Doge Torino. Música Que tenga suerte en el sorteo. Y que después va a ser un carrerón, porque la verdad que un evento así, mezclada, grilla mezclada, este seno, un circuito como la Barría que hay mucha recta, va a estar muy bueno para ver y para correrla también. Música Sin duda que sí, sin duda que sí. Arranqué grande, arranqué sin experiencia, gané carreras, peleé campeonato, gané en todas las categorías. Hice mi camino, hice muchos amigos y bueno, todavía me falta, ¿no? Porque disfruto esto muchísimo y me siento pleno. Pero sí que estoy satisfecho con todo lo que hice, si hoy me toca mirar hacia el 2006 cuando arranqué. Música No, 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 no. Lo que sí, sí volverían a hacer, obviamente lo que hice en el fútbol de chiquito lo intentarían en el automovilismo para empezar de llegar a la Fórmula 1. Música La noche con la mujer de mis sueños ya tuve, mucha, por suerte, así que lo otro, la carrera en Spa. Música Música Y potrero de los Funes, con Norberto. Me agarró un poquito verde, me parece ahí. Y bueno, estaría bueno volver a correr esa carrera a ver si me puede pasar de vuelta. Música Ante una buena propuesta de Ford y una no tan buena de Chevrolet, no me cambio. Ante una buena propuesta de Ford sin poder correr en otra marca, lo tengo que hacer porque trabajo y vivo de esto. Música Música Hoy por resultado y por historia, Rossi Ortelli, Ledesma, Canapino, creo que son los referentes de la marca. Música Música